Hoy es una fecha señalada en el calendario en el municipio de Garachico, en Tenerife. Se preparan para recibir a miles de personas, celebran su romería en honor a San Roque después de más de dos años sin poder hacerlo por la pandemia. Nos vamos hasta ahí en directo para ver cómo está el ambiente a esta hora de la mañana. Y ahí está Vicky Luis. ¿Qué tal el ambiente? Vicky, buenos días. Buenos días, pues ya hay que decir que hay ambiente. Los primeros romeros se acercan a esta ermita de San Roque para disfrutar de la misa que tendrá lugar a las nueve y media de la mañana. Como decías, muchas ganas, más de dos años de parón. Este 16 de agosto se marca en el calendario en Garachico y lo que hay que hacer, la tradición, llegar aquí a San Roque a ataviarnos con nuestra cañita tradicional de estas fiestas. Pero para contarnos un poquito mejor cómo están siendo estas horas previas nos acompaña Julio Velázquez, el expresidente de la Asociación de las Fiestas de Santana y San Roque. Julio me decía que cansado, pero me imagino que con muchísima emoción de que la romería vuelva a la calle. Y había ganas después de dos años de este parón con la COVID-19 que nos ha dejado a todos los visitantes que vienen a Garachico este día sin peregrinar y sin poder venir a celebrar la misa de peregrinos que hay por la mañana en nuestra parroquia. ¿Por qué es tan tradicional? ¿Por qué acuden personas de todos lados de la isla hasta San Roque? ¿Qué tiene de especial un día como hoy? San Roque ha sido siempre una imagen muy devota en la isla de Tenerife, más en el norte. Siempre por la mañana esta misa era visitada y es visitada por todos los visitantes de la zona medianía, la laguna, gente de Icodlos Vinos, toda la gente de Genovís y la culata que venían desde hace muchos años en peregrinación a San Roque para traerle, como tú bien dices, la varita y entregársela al santo. Y acompañaban esa primera misa de peregrinos que comienza a las nueve y media de la mañana hasta recorriendo con tambores y chácaras hasta la parroquia de Santa Ana, que luego comienza a las doce la misa mayor. Además, deseamos que es muy especial volver a esta ermita porque el santo también tuvo que ser retirado de aquí durante la pandemia, volvió a principios de agosto, ¿no? Me imagino que volver a verlo aquí en esta pequeña iglesia también llena de emoción, ¿no? Bueno, volvió como dice el parroco temporalmente porque la ermita empieza en reformas ahora después de que San Roque abandone otra vez su casa el día dieciocho para celebrar la novena que es en la parroquia de Santa Ana y permanecerá en la parroquia hasta que termine la rehabilitación de la ermita. Cuéntenos un poco cómo es el día de hoy. Primero misa aquí a las nueve y media y después... A las nueve y media comenzamos con el traslado desde la ermita hasta la parroquia de Santa Ana recorriendo la calle de San Diego hasta llegar a la glorieta y entrar a la parroquia y ya luego a las once y media empieza el trajín de llegar el ganado el traslado del ganado que empieza a las once y media desde esta plaza de San Roque hasta la zona del muelle donde comienza la romería y luego a partir de la una y media, dos menos cuarto ya San Roque sale de lo que es la parroquia hacia el muelle donde da la bendición a los barcos y ya comienza la romería hasta las seis de la tarde que llega a este puerto. Este año contamos con 23 carretas tiradas por ganado y 11 carretas pequeñas. Tenemos que decir además que es una tradición que se lleva celebrando desde el siglo XVII que entre 1601 y 1606 la isla estaba azotada por una pandemia casualmente la volvemos a vivir después de, volvimos a vivirlo de tres años se le pidió a San Roque paró de repente y de ahí esa tradición que lleva manteniéndose siglos y además una fiesta de interés turístico nacional. Sí, fue declarada ya hace, si no me equivoco mal en el año 60, en los años 70, perdón fue declarada mi interés turístico Interés turístico nacional No arranco Los dos, los dos No arranco Y bueno, fue una romería que como saben empezó en los años 60 un grupo de amigos se reunió y decidieron por qué no hacer la romería por qué no tener una lesión de romera y ahí empezó realmente en los años 60 lo que es la romería como se conoce actualmente tirada por ganado que en esa época venía de las zonas del Palmar el ganado de Buenavista que eran los que tenían a lo que hemos llegado ahora que ahora nos viene todo desde la zona del centro de la laguna Pues que disfrute también usted de este día y a los demás a los que estén viendo este Buenos Días Canarias decirles que los que no se pueden acercar hasta esta villa de Garachico será una retransmisión que también dará Televisión Canaria en directo y para que vean ya que son muchos los que se acercan hasta aquí hasta la ermita de San Roque desde primera hora de la mañana y fíjense en un detalle en lo que son las tradiciones hasta los perros vienen disfrazados con el traje típico nadie se quiere perder ¿verdad? esta romería de San Roque después de dos años Pues sí, vemos también como a la mascota se atavían con ese traje típico en este caso para hacer honores a San Roque en el día de su festividad Gracias Vicky hasta dentro de un ratito que estaremos de nuevo por ahí por San Roque por Garachico Después les enseñamos más cositas de esta romería Buenos días